Hola amigos, hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola para Natural y Única y gracias por escoger este video. Pues voy a hacer un pequeño tutorial para cómo enseñarte cómo usar Keynote para que tú puedas transferir tus proyectos hacia iMovie para que puedas crear videos animados, ¿verdad? Animados para subirlos a tu YouTube channel o cualquier proyecto que ustedes desean hacer. Ahora mismo estoy creando un proyecto pequeño, ¿verdad? Para crear esto, ¿verdad? Para cómo hacer este anuncio de subscribe. Y lo he aprendido a hacerlo poco a poco. Entonces me gustaría enseñarles a ustedes cómo lo estoy haciendo. Ustedes pueden usar el mismo modelo si ustedes desean. Y mientras más practiques, vas a hacerte un profesional. Así que ven conmigo para que yo te pueda enseñar. Y no te olvides de por favor dame like, suscribirte a mi canal y compartir este mensaje con otra persona. Además, no dejes de darle a la campanita para que puedas recibir notificaciones de cada vez que suba un video. Gracias y vamos. Ok, lo primero que nosotros vamos a hacer es vamos a escoger la aplicación de Keynote que puede estar en nuestros celulares, nuestra tabla y nuestra computadora de Mac, ¿verdad? De Apple y como ustedes pueden ver en pantalla, Keynote es muy bueno para presentaciones. Es excelente en presentaciones. Y ustedes pueden usarlo como parecido a las presentaciones que hacen PowerPoint. Es muy bueno y también puedes guardar, ¿verdad? Todos los documentos de Keynote como archivos de PowerPoint. Es excelente. No te vas a arrepentir. Ahora, para yo comenzar a hacer mis cualquier tipo de proyectos en mi iMovie, ¿verdad? Yo normalmente escojo una presentación en blanco, ¿verdad? Blanca y le cambio el color. Entonces, pues lo que yo hago es también es que yo voy ahora a escoger varias figuritas, ¿verdad? Que es lo que voy a estar usando en este proyecto, ¿verdad? Ya esas figuritas ya yo le quité el background y ya yo le... Y yo misma la bajé a través del internet y le busqué el background. Ahora, lo que voy a estar haciendo ahora es que este logo de YouTube lo voy a poner de frente del circulito que yo acabo de bajar en donde dice imágenes, ¿verdad? Y lo voy a poner junta. Cuando yo pongo group, eso quiere decir que lo voy a agrupar junto para poderlo... Para que se convierta en una sola figura. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a mi canal de... En mi otro canal de YouTube, ¿verdad? Que SNL no tiene ni mucho seguidor ni nada porque no es tan activo. Entonces, pues lo que voy a hacer es que voy a grabar una sola porción, una porción pequeña, ¿verdad? Usando Quick Time Player, ¿verdad? Y voy a grabar ese pedacito para simplemente escoger lo que yo quiero poner en mi proyecto, ¿verdad? Ahora, simplemente lo que voy a hacer es que voy a apretar click y yo quiero que ese efecto salga en mi proyecto, ¿verdad? Ya después que lo escogí, pues entonces ahora yo lo grabo y se me manda directamente a mi computadora. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a escoger, ¿verdad? Y voy a hacerle como un trim, un trim es que voy a recortar lo que no quiero, que no quiero que el video se vea muy largo. Quiero que se vea nada más la porción que yo quiero nada más que se vaya a transmitir en este proyecto, ¿verdad? Y ya cuando termine, ¿verdad? Cuando yo termine de hacer eso, pues yo lo voy a mandar al software que es de iMovie, que es donde normalmente yo edito y yo creo, y yo, I create todas las cosas que yo hago a través de iMovie. Ya yo tengo un video con referencia a cómo tú puedes usar, un tutorial de cómo tú puedes usar el iMovie. Lo puedes buscar en la pantalla de aquí arriba si te interesa. En un futuro, pues puedes buscarlo a través de mi canal, ¿verdad? Y, ok, ya que yo escogí ese pedacito, ya yo lo grabé, ahora lo voy a poner detrás, ¿verdad? Tú nada más haces right click y lo mandas hacia detrás. Entonces, bueno, me lo voy a poner como un borde, ¿verdad? Negro alrededor y Ahora, pues, voy a ir a donde dice animar y voy a empezar donde dice start, built in. Built in significa construir, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver que yo puedo poner acciones y también puedo hacerle otro build out, ¿verdad? Para poderle, agregarle efectos a cada figurita que yo quiera, ¿verdad? A cada, a cada, a cada imagen que ustedes ven ahí. Porque cada uno puede hacer una imagen, un efecto diferente. Y eso es lo que yo quiero crear en este proyecto, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que Voy a escoger el logo, ¿verdad? De YouTube y voy a insertar, ¿verdad? Un efecto, ¿verdad? Y tú puedes escoger todo lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, voy a ir a donde dice animar y voy a escoger El que dice whoosh, ¿verdad? El whoosh es que sale así. Y lo que me gusta es porque es diferente Y no creo que se lo haya visto a nadie, ¿verdad? Y es totalmente diferente y me gustó ese. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es Que voy a escoger el videíto que yo grabé, ¿verdad? A través de Quintime Player Y voy a ponerle otro, lo voy a animar también, ¿verdad? Entonces, voy a ir a donde dice built-in Y ya él solo se va a autoplay, ¿verdad? Cuando lo pongo así Entonces, voy a ir donde dice build order Que es donde organiza, ¿verdad? El build order es el orden de construcción, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que va a hacer es que me va... Yo voy a organizar todo lo que va a estar proyectando este proyecto, ¿verdad? Si yo quiero que el bush venga primero Pues yo lo tengo que poner primero, ¿verdad? En orden Tengo que hacerlo todo en orden Para que pueda salir como yo quiero que salga, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar jugando con cada cosita Con cada, ¿verdad? Para yo poder establecer lo que yo quiero Así que tienen que estar pendientes Para que ustedes puedan entender lo que yo estoy haciendo Ok, ahora yo en el mismo logo, ¿verdad? Que yo lo agrupe Voy a crearle una acción Y en la acción tú puedes escoger todo lo que tú quieras Como ustedes pueden ver en pantalla Tú puedes que esa acción, pues, se mueva Haga efectos bien cool Bien nice, ¿verdad? Divertido para que no sea un poquito aburrido, ¿verdad? Entonces, yo voy a escoger el que dice rotate, ¿verdad? El rotate es el que hace que la imagen como que se mueva Como, ¿verdad? Como que haga un efecto de que se movió Entonces, pues, yo lo voy a poner, ¿verdad? Entre estos dos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que va a estar así Quizás más adelante yo lo cambie Dependiendo como yo quiero que salga en mi presentación, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver Yo lo puse después del primero, ¿verdad? Así Entonces, también La imagen que hace el video, ¿verdad? Pues, lo puse después del número uno O lo puedo comenzar with With es cuando tú lo pones junto Pero en este caso lo voy a poner después Porque voy a estar probando poco a poco Para crear mi proyecto correctamente, ¿verdad? Vamos a ir paso por paso Para que ustedes puedan aprender Más o menos qué es lo que estoy tratando de transmitir aquí Este software es muy bueno Muy bueno porque tiene gráficas, tablas Y tú puedes jugar con cada cosa que ustedes desean Ok, entonces Ahora Yo voy a crearle en que ese logo se vaya, ¿verdad? Después que en mi presentación se vea Que el video hizo el play, ¿verdad? Como que comenzó a verse, ¿verdad? Pero yo tengo que jugar con eso también Eso es otra cosa que ustedes tienen que aprender ¿Verdad? Que cuando hagan el move out El move out es que yo creo que se salga todo, ¿verdad? Pero después que el videíto termine ¿Verdad? Ya te voy a enseñar cómo se hace Ok, entonces yo también quiero que la imagen también se vaya ¿Verdad? Yo puedo usar disappear Puedo usar disappear es como que desaparece O puedo usar wipe, ¿verdad? Que wipe es como que tú usas un pañito, ¿verdad? Y tú lo eliminas en la pantalla Hay diferentes tipos de formas Cómo tú puedes eliminar esta imagen, ¿verdad? Usando los efectos que ellos tienen ahí Como puedes ver Aquí está Todo lo que ustedes pueden escoger Spin Spin es que hace vuertica ¿Verdad? Yo voy a escoger el que dice diffuse, ¿verdad? Se ve más fácil Más cómodo Entonces, pues yo voy a tratar De ponerlo después Después del 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 número 4 ¿Verdad? Hay proyectos que se llevan hasta más de 5 5 ¿Verdad? Pero Como este proyecto es chiquitico Pues voy a usar nada más 5 layout Pero no se crea Con 5 Da un trabajo Porque uno tiene que buscar la forma Ok Ahora Te voy a enseñar lo que significa duración ¿Verdad? Duración normalmente es Cuando tú Es cuando tú Establece cuánto tiempo lleva a completar la Compilación ¿Verdad? Ok Ya yo estoy grabando algo aquí Cuando ustedes quieran que esto se grabe Lo que tienes que hacer es Ir a file Export Como movie Como película ¿Verdad? Para que se pueda hacer El efecto Ya se grabó mi computadora Pero yo no quiero ese Porque no me salió como yo quería ¿Verdad? Lo que pasó fue Es que el logo Se va Se va antes Del video ¿Verdad? Y no deja que el video Se No deja que el video Haga play completamente Entonces pues yo lo voy a descartar ¿Verdad? Y voy a A jugar nuevamente con él ¿Verdad? Ok Ok Ahora lo que voy a hacer es Delay ¿Verdad? Y la duración Y la dirección El delay Es normalmente Retraso ¿Verdad? De cada imagen Porque yo quiero retrasar Yo quiero hacerle retraso A cada imagen Para que puedan jugar juntos Y el logo se pueda ir ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora Es que Al grupo En número 4 Voy a agregarle un delay De 3 Segundo Y al número 5 Le voy a agregar Un retraso De 3.25 Para que Me haga el efecto Pero Todavía ustedes pueden ver Que el logo se va Antes Del videíto ¿Verdad? Entonces Ahí es donde yo tengo que ir A duración Duración Que eso es lo que establece El tiempo Que lleva Antes De que comience Una compilación Automática Entonces Yo lo que voy a En el número 4 Yo voy En el grupo Yo voy a agregar Como unos 5 ¿Verdad? Y En Y en El número 5 También voy a Cambiar la duración Como ustedes pueden ver En pantalla Entonces Ya ustedes están viendo Que el logo Se va Más lento ¿Verdad? Y Y Y El videíto También se va Se está casi Agrupando ¿Verdad? Entonces Yo voy de nuevo A donde dice Build order ¿Verdad? Que para organizar El orden ¿Verdad? Pero Ahora sí Ahora ustedes Nos voy a enseñar Qué fue lo que yo hice ¿Verdad? Ahora Primero Puse El grupo ¿Verdad? En el número 1 Después puse El video En el número 1 ¿Verdad? Y Y No tiene Y entonces Está en Woosh ¿Verdad? Y Después de Woosh No tiene nada Delay No tiene nada De retraso Y lo puse En click Un click ¿Verdad? Y en duración Está en 1 En un Segundo Un segundo Entonces En el segundo Pues yo puse El video ¿Verdad? Puse el videíto Para que se ponga De segundo ¿Verdad? Y automáticamente Se enciende El solo ¿Verdad? Y Después Yo puse El grupo Después del videíto Entonces Lo puse En retraso Cero ¿Verdad? Y en la duración Puse también Un segundo Ahora Como pueden ver En pantalla ¿Verdad? El número 4 Pues en grupo Yo le puse Como un delay De 3 Segundo ¿Verdad? Y también Le puse Como para que Comience Después Del número 3 ¿Verdad? Y en la duración Pues yo le puse Como pueden ver En pantalla Esa cantidad De segundos ¿Verdad? Y eso Lo que hace Es que Ayuda A que Establece Cuánto tiempo Lleva Completar La compilación ¿Verdad? Ese es el tiempo Que yo quiero establecer Para que Pueda Hacer su efecto ¿Verdad? Entonces En el número 5 ¿Verdad? Yo le puse Un delay De 3.5 De 3.25 Segundo ¿Verdad? Y lo hice Y lo quiero Y quiero Que comience A hacerlo Junto Con el número 4 Como ustedes Pueden ver En pantalla With Built For ¿Verdad? Y entonces En la duración Y aceleración Pues Le puse Cero ¿Verdad? Como pueden ver En pantalla Y así Es Así me va a ser El efecto Que yo quiero Que haga ¿Verdad? En mi proyecto ¿Verdad? Si ustedes Quieren usar Este mismo modelo Lo pueden usar Y después Lo pueden cambiar Más adelante Y pueden ir Agregándole Más cosas Si ustedes Desean Simplemente Lo que tienen Que copiar Es lo mismo Que yo tengo En la pantalla Y lo puedes Usar ¿Verdad? Los mismos Que están En la pantalla Y lo puedes Usar Puedes Cambiarle También El logo Lo que ustedes Quieran Pueden hacerlo Ok Entonces Cuando ya Yo quiero Grabarlo Y Le voy a poner Export to Después que yo Elijo File Y en esta parte Yo no toco Nada Porque yo no Agregué Adicionales Slides ¿Verdad? Como las presentaciones De Powerpoint Yo no hice Nada Por eso Esa parte Yo no la toco Ni hago No toco nada ¿Verdad? Porque yo no Agregué Extra slides ¿Verdad? Extra Dispositivas Creo que sean así ¿No? Y entonces Lo que voy a hacer Es que voy A A grabarlo En mi computadora ¿Verdad? Como movie ¿Verdad? Y aquí Ustedes pueden ver Ya lo grabé En mi computadora Y ahora Lo voy a transferir A donde Ah bueno Ahora tú puedes ver Cómo se ve ¿Ve? Así Ese es el efecto Que yo quería hacer ¿Verdad? De que se viera Que el video Va a comenzar Y después que comienza El logo Se va Despacios Despacio Y Y el videito Se desaparece Cuando el El logo De YouTube ¿Verdad? Camina Como paraíse Entonces Lo voy a agregar En mi video Y para yo agregarlo ¿Verdad? Tengo que ir A donde dice Video overlay setting Y Ahí Eso significa Que Es un ajuste De superposición De video ¿Verdad? Y Ahí donde Nos va a crear ¿Verdad? Que el videito Que yo creé Con el fondo verde Se va a ver Se va a ver Se va a transmitir Junto con el video Que yo estoy mostrando ahí Así que Simplemente Tienes que ser siempre O verde O azul Fondo verde O azul Para hacer Para hacer Ese tipo De efecto En tus videos De YouTube O en cualquier presentación Que tú quieras hacer Así que Aquí les dejo Todos los proyectos Que he estado haciendo ¿Verdad? Para que puedas ver Y Gracias por Ver este video Hola Gracias por su atención No dejes de darle like Suscribirse Darle click A la campanita Y mandarle este video A otra persona Además Puedes seguirme En todas mis redes sociales Y además Tienes acceso A mi página de web HolaPanaturaliúnica.com Además Si ves este video A mi derecha Verás Mi próximo video Y aquí Es para Suscribirte A mi canal Así que Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!